Ya está con nosotros Lisette Ávila para presentarnos al Defensor de la Tierra de esta semana. Bienvenida. ¿De quién se trata? Hola Yoli, muchas gracias. Hoy les voy a hablar de un grupo colombiano integrado por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. Ellos forman aterciopelados y han hecho muchísimas canciones en honor a la madre naturaleza. Entonces vamos a ver la semblanza de aterciopelados. El grupo colombiano aterciopelados es reconocido a nivel mundial por su música, una mezcla de rock con raíces del folclor de ese país. Florecita Rockera y Bolero Falaz son solo algunos de los éxitos que esta agrupación ha logrado colocar en el gusto del público. Malo si sí, malo si no, ni preguntes, ya no soy yo, fuera de mí es que me vienes. Pero más allá de ser un grupo rockero, sus integrantes Andrea Echeverry y Héctor Buitrago son personas comprometidas con el medio ambiente. Prueba de ello es su último material discográfico Río, catalogado como un canto a la vida y a la naturaleza que invita a cuidar el planeta. La misma Andrea Echeverry ha dicho que cada letra y sonido es un llamado a hacer conciencia sobre la falta de agua y la necesidad de comprometernos a hacer algo para solucionar los problemas ambientales. Una de las canciones en especial, la que da título al disco, está dedicada al río Bogotá considerado uno de los más contaminados del mundo, para que se mantenga vivo el ecosistema que hay a su alrededor. Un canto para reconciliarnos con él, un río que realmente está enfermo, que está muy contaminado acá en Bogotá, pero pues la idea también es trabajar por él. Pero no es la única, el tema Madre es un canto en honor a la naturaleza, mientras que Agüita fue elegido en el 2010 para rendir homenaje a este recurso en el Día Mundial del Agua en Colombia. La pipa de la paz, amamos con la naturaleza. En la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en su país natal, Aterciopelados también ha puesto su granito de arena, participando en conciertos y llevando un mensaje de reflexión a todos los jóvenes para el cuidado del planeta. Asimismo los invitan a realizar acciones ecológicas, desde reciclar, sembrar árboles y evitar el uso de envases plásticos. El compromiso ambiental de este grupo colombiano es tal, que en el 2009 sus fans pudieron obtener entradas gratis para uno de sus conciertos en Bogotá, solo con entregar en taquilla teléfonos celulares obsoletos. Y es que para la banda esta fue una buena opción para reciclar estos aparatos y evitar la contaminación ambiental. Es así como Aterciopelados brinda no solo buena música a sus fans, sino también los invita a apostar por el ecologismo y el fortalecimiento de la cultura ambiental. Está súper padre, ¿no? Que los artistas de repente puedan, por ejemplo, donar todas las entradas a su concierto a través de la donación o retribución de basura a cambio de boletos. Exactamente. Ya nada más por último, mira, Andrea Echeverry dijo que su interés por defender el medio ambiente se debió que para ella la naturaleza en su niñez fue muy importante. Entonces, que ella no quería que su hija creciera sin conocerla, ¿no? Y por su parte, este Héctor Buitrago lo que dice es que él es vegetariano porque cree que es la mejor manera de ayudar el medio ambiente. Entonces, muy interesante, ¿no? Todo ello. Aprovechemos, si son fan de Aterciopelados, pueden pegarles esta nota de Lisette Ávila en su muro o ponerse en contacto con Liz y a lo mejor sugerirles algún otro tema. Muchas gracias. A Liz y Ávila me pueden encontrar y ya con mucho gusto yo les voy a estar ahí contestando y recibiendo todas sus opiniones. Muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos la próxima.